¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos tardes! Ya se ve, ¿verdad? Y, pues, mi nombre es Ruth Milka, primero la burra, no, el mismísimo Iván Huerta, es nuestro señor productor en los controles técnicos Poncho Sayagua, en la continuidad DJ Juan Carlos, aquí en la voz Ruth Milka, así que les agradezco a todos los que hacen posible este programa a través de Radio Mexiquense. Y, bueno, pues, he de decirles que el día de hoy tenemos dos invitados, son nuestros amigos de los Compadres Muertos y también La Calle Mata. Entonces, bueno, pues, un saludo a toda la banda que nos sigue a través de las diferentes frecuencias de Radio Mexiquense, a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook, lo estoy haciendo de manera particular, a través de mi Facebook, Milka Rojas Joiner, y también a través de los que nos ven en YouTube, pues, ya más tarde, con todo gusto, aquí estamos. Bueno, pues, he de decirles, entonces, rapidín, que tenemos algunas presentaciones por si están interesados en formar parte del rock and roll. Y, bueno, pues, comentarles que, pues, hoy es 13 de septiembre de 2017. El 15 de septiembre tenemos una tocada, Unidos por la Causa, esto es para apoyar a nuestros amigos mexicanos en Oaxaca y Chiapas. Se van a presentar Sabactani, Winter Heaven, Keepers of Holocaust, también Polar Zones, Six, Berserker, y esto va a ser en el Foro Moctezuma. Ahí inicia a partir de las seis de la tarde, y el acceso es con un donativo. También tenemos el 16 de septiembre en la Feria del Elote. Esto es en la Delegación Tlalpan. O sea, hay que comer, porque... En la Delegación Tlalpan se presenta el Salón Victoria, Jevin Nopal, Señor Bikini, La Matatena, Juana La Rodillona, y también Aerosol Fénix. Muchas bandas más, pero bueno, estas son las, pues, algunas para que ustedes asistan a este Ostoquines. Y el 21 de septiembre en Plutarco González, número 201, en la Colonia La Merced, alias Landó, se presenta Percance, un cuarto de queso y elemento rústico, por si están más que interesados. También tenemos el 23 de septiembre un toquín de Rockabilly, Kiki Cadillac, los Runaways y The Black Valiant, así como los Billy Phantom. Esto va a ser en el nuevo Foro Irvana, en la Colonia Buena Vista, invitados a partir de las ocho de la noche. Te va a faltar un rato, pero Charlie Usher se presenta en el Foro Bizarro, allá en la Roma, y bueno, pues, él está dentro del post-punk, es cantante vocal de Los Carniceros del Norte, de Radio Crimen, ¿no? Entonces, bueno, pues, más que invitados, toda la banda que guste este mini-pate, está sonido. Bueno, ahora sí, ellos son los compadres muertos, y se van a presentar aquí en Fusión Rock. Hola, soy Jean-Paul Maciel, baterista de Compadres Muertos. Y yo soy el mismísimo estrés, el mismísimo estrés. Yeah, ¿y quiénes son todos los compadres muertos? Faltan, faltan. Nos faltan, Iñaki, Garduño, Teclado, y Efraín Vargas, Bajo, y Mijaíl, guitarista. Bien, bueno, pues, un saludo, estén donde estén, ellos, ¿no? Saluden aquí al señor manager. Ah, por supuesto. Ahora le vamos a hablar de usted para que se le quite. Señor Félix. Señor Félix. Señor Félix. Vasco entre los vascos. Pues, bienvenido a nuestro país. Gracias. ¿No? Vientos. Bueno, pues, nuestros amigos de Los Compadres Muertos están aquí con nosotros porque, aparte de todo el show, de que ya tienen 25 años de historia, bueno, pues, van a tener una gira súper intensa, por eso vienen a estas entrevistas a manera de, para platicarnos, ¿no?, qué es lo que van a hacer y, pues, también para despedirse de los mexicanos. Bueno, sí, pues, estamos haciendo los previos al aniversario 25, que va a ser en noviembre y vamos a estar en varios foros muy importantes. Entonces, todos son lugares importantes para nosotros, desde el bar con cinco gentes hasta con miles de gentes, ¿no? Todo es válido y nos gusta tocar porque a eso venimos a tocar al mundo, ¿no? Y, pues, nada, platicar que nos vamos a Colombia ahora a principios de octubre, vamos a hacer allá unas fechas muy padres con gente muy chida y para diciembre nos vamos para Chile y para Argentina. Todo esto en el marco, ¿no?, de celebración de 25 años. Vamos a hacer un concierto chido también allá en Pantitlán con bandas también que cumplen 25 años como a La Matatena, este, Bantroy, igual el clan también está por ahí, que también son de 25 años y aparte vamos a invitar a, pues, a la escena emergente, ¿no?, a todos los independientes que hay que apoyarlos. Así como a nosotros nos apoyó en su tiempo La Maldita, La Castañeda, tal, también nosotros ahora tenemos que regresar, ¿no?, lo que nos ha tocado un poco. Así es. Para la banda que ha seguido la historia de Los Compadres y para los que no, que quieran conocer un poquito acerca de su historia, háblenme acerca de, pues, este show en cuanto al género, ustedes dónde se ubican y cuál es la intención especial, aparte de compartir la música, su ideología, la intención de la banda. Bueno, pues, la intención sobre todo es rockear, ¿no? Bueno, el género, pues, vamos sobre, sobre, pues, rock and roll, no podemos generalizar tanto, este, de historia, bueno, pues, yo realmente soy el más joven en la historia de Los Compadres, llevo seis meses ahora con ellos y, no, no de edad, no, este, pero a raíz de estos seis meses que he estado con ellos, pues, bueno, es una banda con bastantes cimientos y que también la intención es compartir, pues, un poco del rock and roll mexicano, ¿no? Sobre todo más que, que se le ha pasado girando este, este concepto de Compadres muertos por todo, pues, prácticamente mucho del mundo, ¿no? España, París y aún lo que falta. Este, ahora vamos con, con fechas importantes. Tenemos fecha mañana, mañana en el Black Knot, en punto por ahí de las nueve de la noche vamos a estar compartiendo escenario con los desenchufados, con calambres, ah, con calambres, perdón, con calambres, saludos a los desenchufados, saludos también, que, bueno, también con ellos vamos a compartir unas fechas más adelante, este, entonces vamos mañana, el 15 también estamos por ahí en Berraco, en, por, en Frente a Mundo E, satélite, este, tenemos fechita por ahí, 23 y 24 en Guadalajara, vamos, este, a un festival de motos, de motoclubs, 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 casi siempre estos festivales así, ¿no? pero, no, ahora vamos a un festival de motoclubs, ya, 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 alzó la mano, está bien, un pase, carnal, listo, un pase para mí. multipass, multipass. multipass. y ahora, eh, después de eso, vamos a Colombia, y del 13, del 13, del 13, multipass, de 3 al 6, por ahí, y el 14 de octubre vamos al Cervantino también. wow, súper, súper movidos, y obviamente todas estas fechas, pues las tienen ya por la trayectoria, por el reconocimiento que tienen los compadres muertos, ¿no? que les ha costado. ya, pues, yo me acuerdo de venir a visitarte cuando empezaba el programa, y siempre has apoyado mucho a las bandas que, pues, independientes, ¿no? que cuesta, cuesta, como dices, se dice fácil el 25 años, pero, o sea, hay mucha, mucho camino, mucho, mucho llanto, mucha risa, sí, mucho alcohol, ¿no? entonces, me quedo con, con la risa. con el alcohol, ah, 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 muchas motos, y mucho de todo, de todo, de todo, de todo un poco. eh, discográficamente, ¿en qué etapa se encuentran? bueno, pues, ahora estamos preparando el Huacachaca volumen 2. Huacachaca, yo creo que Huaca. sí, eso, ahí es, y fíjate que es palabra peruana, eh, Huacachaca, quiere decir como, nos lo contó un vasco, que allá se, se, se clavan mucho en la historia, y, y que tenían que pasar por un, un sendero, una montaña en Perú, imagínate, y que cuando se cae a alguien, Huacachaca, ¿me entiendes? como, ya valió, ¿verdad? ¿como calabaza? no, como, ya fue, ya fue, o, entonces, Huacachaca, ¿no? y salió de un riff de guitarra de, del señor Daniel Lobotomía, que, en Gloria este, que ya, este, que hacía Huacachaca, y, este, y, pues, ahí quedó, está chido, y es el tema, de hecho. sí, pero, o sea, están trabajando el volumen 2. el volumen 2, que es, que es la, el primer volumen, abarcó los primeros 10 años de vida de compadres, ¿no? los temas de los primeros, y ahora este volumen, es los siguientes 10 años, para cumplir 20, ¿no? entonces, ya nos estamos quedando a la mitad del volumen 3. bien, entonces, ahora, ¿cuál es, eh, la idea principal a través de sus letras? o sea, ya pregunté sobre el objetivo, pero es decir, ¿qué quieren compartirle a toda la banda? porque, bueno, empezando desde el nombre, ¿no? con padres muertos, entonces, ¿qué onda? dicen, ya para noviembre, su fecha, o... ¿cómo está la situación? ¿qué quieren decirle a toda la banda a través de sus letras? ¿muy diverso, o algo en específico? pues, yo creo que lo que hemos tratado siempre de comunicarnos con la banda es de, que vivan la vida, que, que, que está lleno de pasiones, que las decisiones que toma uno en la, en la vida es, solo hay que aprender a vivir con ellas, ¿no? buenas o malas, siempre, siempre las arrastra, ¿no? que el hubiese, el hubiera, ¿no? o tal. Entonces, es una banda, pues, es, eh, yo creo que es... ahí nos vemos. ¿Ya se conoce? Mira a la Bedoya, saludos a Jean Paul. Sí. Alejandro Ríos, mi otro super brother, saludos. Tom Com, otro carnal. Es puro, sí, sí funciona. Esa es la idea, ¿no? Funcionan los regalos, veréndica a Marzabora. Este, saludos compadre de Fabián, saludos familia, y así. ¿Quién es tu familia? No, ellos son amigos, mi familia. Lalo Maldonado. Qué bueno, ¿no? Sí o no, compañero del País Vasco. Claro que sí. Estoy súper ciego, yo, en realidad, por eso no lo digo. Sabes que luego nos vemos. Ya, déjenle quito el... ¿Sosí? Hola. 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 Estoy soltero. Ah, esto es soltero. ¿De la cosa pesada? No, no, no. Oye. Cajón, lo ronco. Cajón, lo ronco. No. Sí. No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí. No. ¿Qué quieres? Se ve como Choco, porque es que no en la transmisión está bien. Gracias, banda. ¿Tenemos otra banda, verdad? Sí, a las 5.30. Ok, ya llegué. ¿Cuántos días los traje? 8.10. No, para 5. Te dejamos 5 para que regales a la banda. Igual aquí 12 y allá más. Vale. Yo te dejo 5 y lo voy a hacer a los que quieras. Para que sean todo por... No, tú pégale los... Guárdalos, guárdalos, porque ahorita nos los tenemos que llevar. Rato, rato. Sí. Porque ella se encarga. ¿Tengo puesto o nadie? Uy, en el Choco. Ya estamos de regreso aquí a su programa Fusión Rock a través de Radio Mexiquense. Son las 5 con 20 minutos. Y bueno, pues estamos compartiendo la historia de nuestros amigos, de los compadres muertos. 25 años de historia, 25 años de resistencia. Y pues ya nos están compartiendo también su musiquita, su todo, ¿no? Y ya estuvimos leyendo todos los mensajes también a través de nuestras redes sociales. Recuerden que también nos pueden llamar por si gustan al 01-800-593-000 y 2-75-56-27. Por cierto, un saludo, una felicitación intensa a mi queridísima prima, a mi prima Liliana Benítez, quien cumple 475 años hoy. Entonces, bueno, muchas felicidades, se te quiere, aparte que siempre, siempre escuchan el programa, siempre están pendientes de lo que sucede en el rock and roll. Entonces, gracias y te quiero muchísimo. Y saludos, ah, recuerden, 01-800-593-000, nos pueden llamar, o al WhatsApp, al 72-24-43-600, para que nos escriban. Ya que nos escriba acá nuestro amigo desde el País Vasco, ¿no? Pues aquí estoy, me gusta, vaya, ¿no? Saludos a todo el equipo de Fusión Rock, en especial a Ruth Milka. Gracias, deseamos, deseamos éxito a los compadres muertos, somos Elizabeth y José García. Gracias, gracias. Ahí está. Bueno, hace algunos instantes, escuchamos la rola que quieres, ¿no? Y, bueno, pues más adelante escucharemos otra rola, porque pues ya también nos está esperando allá afuera la calle Mata. O sea, ¿qué tal, eh? Los compadres muertos y la calle Mata. Vamos con todo. Y luego la mosca aquí, en cabina, ¿no? La mosca muerta. Pues platíquenos, mi queridísimo Eduardo, tú que has estado también en, que puedes comparar lo que sucede en el rock a nivel internacional, porque has estado por todas partes, cuéntanos cómo está la escena, o cuéntanos cómo está la escena, y cómo ustedes la viven del rock. Pues es muy parecido ahora con la globalización y todo esto. Todavía hasta por el 2004, sí, se notaba, ¿no?, que ibas a España, ibas a Argentina, a Inglaterra. A pesar de que sea país potencia, este, lo, la gente lo vive muy, muy difícil. No puedo decir bolserías, ¿verdad? Este, este, no. Compórtate. Y, y pues así, la cosa es difícil en todos lados ahora, o sea, no, no se crean importantes los mexicanos, que la crisis está en todo el mundo, y, pero es muy similar las historias de las bandas, este, lo que sí cambia es que hay mucha educación, y está mal que lo diga, en Europa hay más educación, los chavos, aunque también son rebeldes y, y se rebelan por tonterías. A mi punto de vista, porque aquí la, una banda es, o se halla en su cuarto arriba de la cama y allá, el gobierno les pone locales y, o sea, si hay. Apoyo a la cultura del rock. Exactamente. O a la cultura en general, ¿no? Sí, pues la riqueza de, de Inglaterra es, eh, la mayor parte viene del, del rock, Queen, de Beatles, de Rolling, o sea, todas las divisas, y apoyan a su gente y, y qué grandes músicos. Digo, no es ser malichista, porque aquí hay muy buenos músicos. No, pero se está comparando, ¿no? Es gente, claro, es gente que aquí, que pues le echa muchas ganas, gente que, que, que ensaya en un cuarto, que ensaya en la azotea, yo así empecé, sacaba los instrumentos al empate y otra vez a meterlos, ¿no? Entonces, y vas valorando, pero, pues yo creo que es muy similar, distintas, eh, igual características y posibilidades económicas, pero la gente es gente y, y hay buenos y malos en todos lados. Ahora, con esta gira que, que van a, a tener, eh, ya es público que los conoce, ya son, eh, foros que, que ya los conocen, entonces ya esperan un recibimiento bien caluroso, ¿no? Sí, ya, ya es, ya es, ya es, van fechas como, más concretas, donde no tenemos que, como, hacer tanta publicidad, más bien ya, incluso se vendieron. En el momento que dijimos, vamos a Colombia, se vendieron ya las dos fechas, son los, de los dos lugares más, más importantes. En Bogotá. De, de la escena rock en Bogotá. Ajá. Entonces, por ese lado, ya, ya está como un camino recorrido. Ajá. Y que, bueno, también se trata de, este, de, van a ir bandas de aquí para Colombia, entonces vamos a tratar de poner una semillita para que también darles el, el, pues el conecte, ¿no? Que tengan seguimiento para allá también. El apoyo mutuo. Y ahora, gracias también a las redes sociales, a la tecnología, al internet, cañón, ya, ya se puede poner uno en contacto, pero sobre todo, difundir la música. O sea, hay quien no puede ir, pero envían su, su música o están en las plataformas y está cañón, ¿no? Esto. Y que, bueno, nos, apoya, nos une también, ¿no? Y quizás algunos digan, no, pero es que ya la competencia está bien cañona. No, pues chécalo como que todos están dentro de un mismo movimiento. Pero, obviamente, se van a ir por quien ofrezca calidad, responsabilidad, disciplina, propuesta. No, es la propuesta. No hay competencia. En realidad, yo nunca la he visto como competencia. Porque, incluso, a pesar de que pueden ser dos grandes, este, bateristas o dos grandes guitarristas, tienen diferente feeling. Es diferente tu forma de sentir la música. No, no puede haber un comparativo así de, ah, tú mejor, tú peor, ¿no? Esa es otra forma solamente. Decía mi difunto padre, para todo sale el sol. Claro, claro, no, no puede haber. Claro, pero es que hay quien se pone debajo de un árbol, ¿no? Se pone en la sombra y entonces, todo depende de tu actitud y de lo que quieras lograr, por supuesto. Porque, pues, tampoco van a llegar las cosas fáciles, ¿no? Claro. Ahí está, ahí está. Lo que fácil viene, fácil se va. Sí, como hace rato decías, ¿no? Somos una banda de moda, comentaste. Para qué quieres estar de moda si nada más vas a dorar, este, pues, un ratito, claro. O sea, igual una rola, ¿no? De moda. Y después, ¿qué? No es moda, es permanecer, ¿no? Claro. Esa es la idea. Puedes leer esa. Y ser felices. Eso. O estar en paz. A ver, ¿cuál es? Aquí un mensajín. Dice, ¿qué onda? Preciosa, linda y hermosa. ¿Qué onda? Aquí el Scappy, escuchando Fusión Rock. Saludos a los compadres muertos y a la calle Mata. Tienen todo mi apoyo, banda. Viva el rock and roll desde la colonia Fátima de San Juan del Río, Querétaro. Viva. Atentamente, el FERS. Estaría chido conectar algo por allá, por Querétaro. Eso. ¿Cómo se componen en contacto con ustedes, amigos? Pues, estamos ahí en nuestras redes sociales, Compadres Muertos Oficial. Está la página www.compadres.com.mx. Y, bueno, por acá vamos a dejar datos si quieren contactarnos también. En Facebook. En Facebook. Bueno, pero siempre puede ser ahí. Un buscador, pones Compadres Muertos Oficial y sale toda la historia. Pero sale como tres páginas, ¿no? Algo así. Pues, igual son los fans y todo eso. Que no buscan, no encuentran, ¿no? Eso sí. ¿Cuál sería el mensaje de cada uno de ustedes, por favor, a la banda, a los organizadores de Toquines, a aquellos medios de comunicación, a todos aquellos que quieran enviarle un mensaje, por favor, de parte de los Compadres Muertos, de cada uno, para apoyar y que evolucione el rock? Pues, pues, ahora sí que constancia. Hay que tener constancia en esta onda. Es una carrera de resistencia. No de velocidad. Entonces, pues, bueno. Nada más que mantengan el apoyo. Al final, todas las bandas se merecen una oportunidad. Digo, al final, depende de cada quien perderla. Por no cumplir, porque también ahí el rock and roll creen que a veces es como cotorreo nada más y hay que creer también en él, ¿no? Entonces, de eso depende mucho. Pues, pues, ánimo, hay que darle. Y yo, pues, a los empresarios, pues, que le echen ganas porque la situación es difícil. A las bandas, obviamente, mi apoyo y, pues, que le echen ganas, como dicen, que estudien, que se preparen, que den el plus siempre. No nada más se conformen con irse a echar unas chelas y tocar, sino que dar siempre un extra y, pues, unirse. Que no haya malas vibras, malas leches entre las bandas. Ahorita tenemos una unión en Desenchufados, Gatos, Matatena. Estamos ahí viendo cómo, de qué manera apoyarnos mutuamente. Y bandas como Cinco Grados, Richter, bandas que Circo Volador, Circo Aborigen, que vino también. Estamos ahí generando cosas en el estudio y, pues, que nos escriban. Bandas que tengan ganas la Posada de los Muertos también, que los conocimos hace unos años. Estamos también tratando de hacer festivales precisamente para apoyar este movimiento y que corre un poco el varo, ¿no? Porque también está destacado y tampoco se vale eso, ¿no? Y, pues, apoyo a nuestros hermanos en Desgracia, en Chiapas, en Oaxaca. Este, pues, hay que donar lo que pueda. Y, pues, de nuestra parte, ahí llevaremos agua, no sé, lo que podamos juntar. Y, pues, nada, que seamos felices y que alcemos la voz. Y que viva el rock and roll. Allá al fondo, el compañero del País Vasco, que viva el rock and roll. Bueno, pues, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros en Fusión Rock. Y, pues, saludos a Verónica, a Vicky Martínez, Garbacio Robles, Mayra Cepeda, les manda besotes. Pues, Edgar Flores, a Rimiri, a André Madrigal, Mayra Cepeda, Alejandro Ríos, también a Luis Alonso Esaustiga. Un copa de muertos también. Bien, entonces, Luis Alonso a él mismo, Batsiponc nos ve, Alejandro Martín del Campo. Hola. También Mayra Cepeda, que los quiere y corazón suerte. ¡Ya, Mayra, ya, Mayra! Déjame en paz. Ah, no, no, Javier, pero, ¿verdad? Fres Brasil, Oli Oli, querida Ruth, reportándonos, un abrazo, gracias. Fausto, pues, ya saben las amistades, Alejandro Martín del Campo, y José Zamudio, George Iván, Piquis León, Ernesto Alberto Gómez, Alberto Pacheco, etcétera, etcétera. Y a cada uno, pues, ya les estarán, ah, mira, saludos a aborígenes. Bueno, pues, nos vemos con la última rola de nuestros amigos de los compadres muertos para regresar ahora con La Calle Matá. La rola se llama... El Ginete. Ya, Pusión Rock Radio Mexiquense, gracias. 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 Ya, gracias. Ahora, ¿qué? A mí me gusta. A la hora de hacer un chico, ¿no? Sí, sí. Esta es la... Buenas, de hecho. ¿Esta es la metida? ¿Puedo checarse el color? No, ya lo he hecho. Gracias. Ah, no, en medio, ¿no? ¿O de cómo? En medio. En medio. Pero ya viene enana, ¿no? ¿Qué calor que me hace? Pero te embarró toda la cara. ¿Verdad? Sí, no suena. Bien, vamos a la aire perdido. No suena. ¿No suena? Estamos al aire Ya estamos de regreso aquí en su programa En la zona fusión Y 6.48 para que no digan que hace rato Estaba medio lorenzano Ellos son los compadres muertos Y muchas gracias por estar con nosotros aquí en la zona fusión Antes de reventarse una gira internacional Se van a presentar por aburrían con nosotros Para haceros la invitación Yo soy el Estrés Cantante de Compadres Muertos Yo soy Abuel Maciel Baterista de los Compadres Muertos ¿Y hace cuánta? Bueno, por ahí hay Iñaki En Garduño, en Los Teclados Fren Vargas, en el bajo Y Mijail Muñoz Alias Borracho Alias Borracho Borracho Que bueno, estén donde estén Pues un abrazo, ¿no? Por diario Compadres Muertos ya tienen 25 años De estarle pegando a la música De ofrecernos su creación Sus composiciones Su todo Por lo tanto van a tener una gira Sí, estamos con Recontraecha Rock Tube Que empezó el año pasado Estuvimos en el país vasco En España Fuimos a Argentina Queremos hacer la continuación Queremos ir a Japón nuevamente Vamos a ir a Lo pronto es a Bogotá Vamos a estar el fin de semana Del 4 de octubre Al 10 Algo así Tocando en el de acá En el Buda Y otros que van a ir saliendo Y pues aquí Mañana Hacemos un show especial En la Roma Y el 21 Vamos a hacer un homenaje A que sale A la rosa Que tuvo un percance Con toda la delincuencia Que hay Sí, está Está cañón Y gracias a las redes Nos estamos informando Y de esa manera También podemos Apoyarnos Nosotros La propuesta De los compadres muertos ¿Cuál es? La propuesta Pues es rock and roll No la encasillamos En algún género En específico Pero Pues bueno Nos pegamos Un poquito Ahí por ahí Del punk El psycho punk Eso es lo que En tranchera Sí, como pueden ver Los trajes de caporato Nuestro traje